hola qué tal un gran saludo me respeto para todos una vez más vamos a trabajar con el tema de copiar y pegar imágenes por medio de código bba pero con una variante esto con intención de que la imagen que copiemos se pueda pegar en la celda disponible usaremos como referencia a la columna b pero antes de que se pegue vamos a ajustar el ancho y la altura de la celda con una celda como referencia por ejemplo voy a colocar esta celda en esta celda colocaré la imagen por supuesto al ojo por ciento ajustar el ancho de la columna si más o menos porque no he ampliado por acá quizás si lo amplio y como estoy en la k2 modé también la altura de la celda entonces usaré esto como referencia esta celda k2 para ajustar el ancho de la celda donde se va a pegar la imagen antes de pegarse debe estar ajustada el ancho y la altura de la celda para que la imagen se vea tal cual como estoy haciendo referencia justo aquí listo esto será también para que la imagen se pegue en esta celda disponible y luego también se pueda pegar en la próxima celda y así sucesivamente hacia abajo listo todo esto lo vamos a hacer por medio de código bb a ok control z para deshacer los cambios iniciamos con lo que sería la preparación bueno ya lo hice pero vamos a hacerlo una vez más vamos a colocar la imagen justo aquí ajustamos el ancho de la columna y k2 que tenga la altura más o menos de la imagen si me parece que está muy bien aquí listo ahora colocaré encabezados imagen no importa que sea en esta aunque disculpen ustedes vamos a eliminar esta fila para que ésta sea ya el encabezado para que se pueda apreciar de que esta celda en específico se va a modificar la altura y el ancho de la misma en función a el ancho y la altura de esta celda en específico listo esta parece que estuviera también el mismo ancho pero no es así de hecho podemos ajustar un poco más el ancho y la altura que sea un poquito más por acá para que así se pueda apreciar mejor ok estamos un poco más ok selección y con la fecha hacia abajo la muevo para que se pueda ajustar un poco más listo perfecto entonces para que así se pueda apreciar las modificaciones en la celda donde se va a pegar la imagen listo perfecto ya tenemos ya nuestra imagen así que vamos a nuestro editor de código visual insertamos un modo estándar el cual tendrá como nombre procedimiento dentro del mismo creamos un procedimiento su llamado copiar pegar imagen 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 declaramos una variable de tipo word sheen otra variable de tipo llamada imagen y mg no llamada imagen sino imagen de tipo shape y otra variable llamada uf de tipo intel la primera la primera servirá para que almacene en memoria el nombre del objeto en este caso de nuestra hoja 1 worksheet o chip hoja 1 y mg la variable que almacenará también en memoria el nombre de la imagen y uf servirá para que almacene también en memoria la última fila ocupada más 1 listo asignamos a la variable de w s el nombre de la hoja c w es igual a this a ver this word book punto chips word book punto chips dentro de paréntesis comillas doble vamos a colocar el nombre de la hoja sería hoja 1 perfecto ya saben que también pueden modificar el nombre de la hoja encerramos a nuestro objeto w s en un bloque tal como siempre lo hago en mis videos cuando hago uso de un objeto worksheet en un bloque para no tener que repetir el nombre y también usar sus propiedades y métodos métodos y propiedades listo para este caso ahora vamos a asignar a la variable img el nombre de la imagen colocaremos set img es igual a punto shape fíjense que al colocar punto puedo trabajar con en este caso ya sería la propiedad shape y selecciono la imagen para obtener su nombre seleccionar la imagen y vemos aquí imagen 1 que es la que se coloca como índice de la imagen insertada en nuestra hoja dado que no le he colocado un nombre apropiado pero ya saben que muy bien que cada vez que se inserta una imagen en nuestra hoja esta se va enumerando viene ya con un número específico ahora que vamos a hacer vamos también a asignar a la variable uf punto ram la última fila ocupada sería como referencia a la columna b ok colocamos b concatenamos con rows punto com punto en para que se mueva de abajo hacia arriba xl op selecciono xl op punto row y a continuación le incremento más uno para que se mueva a la fila disponible es decir de abajo desde la última fila fila hacia arriba se detiene aquí y como el incremento más uno se quedará en la próxima celda listo ya tenemos nuestra fila ubicada como ya hemos asignado a nuestra variable y mg el nombre de la imagen podemos también trabajar con la misma y mg punto copy empleando el método copy para copiar la imagen y a continuación vamos a pegar lo copiado en la celda disponible pero antes de hacerlo como bien ya les comenté vamos a ajustar el ancho y la altura en función al ancho y la altura de la celda que hemos modificado previamente es decir k1 listo así que para que esto sea posible vamos a usar lo siguiente punto ram colocaremos b dado que vamos a usar la columna b como referencia para pegar lo copiado y vamos a concatenar con la variable uf bien pudiese haber colocado b2 verdad tal cual pero como estamos almacenando en memoria el número de la fila que estamos ubicando vamos a usar el número de la fila para que este sea de forma dinámica la celda donde se va a copiar la información pero antes como bien ya les comenté vamos a ajustar el ancho de la columna column width es igual a la celda k1 colocaremos también punto ram k1 punto column width lo mismo y punto ram una vez más porque ahora será con la altura con la altura colocaremos row hey será igual a punto ram k1 punto row hey listo ya con esto ajustamos la altura y el ancho de la celda donde se va a copiar la información en este caso de nuestra imagen a continuación pegamos la imagen para que esto sea posible vamos a colocar punto ram b uf punto paz especial listo ya con esto estaríamos pegando la imagen en la celda disponible pero también tenemos que hacer lo siguiente en tomando en cuenta que queremos que siempre se copie en la celda la última fila ocupada para luego incrementar su valor más uno para que se mueva la siguiente porque la imagen no ocupa el contenido de la celda como tal sino más bien esto se hace por medio de algo que se escriba dentro de la celda listo para que esto sea posible vamos a escribir punto ram en la celda en la celda uef punto balde quizás una equis así de sencillo para que siempre se mueva hacia la siguiente fila disponible usando la vl uef tomando en cuenta que siempre esta va a tomar esta pero si ya se ha pegado información en la celda disponible tenemos que colocar algo para que ahora se ocupe en esta y se mueva la siguiente para pegar la imagen justo aquí copiamos una vez más la imagen pegamos en la siguiente fila o celda disponible y así será sucesivamente listo entonces es la lógica empleada para este caso a continuación vamos a hacer la prueba veamos veamos pondremos aquí nuestro editor de modo que corramos nuestro código con f8 y ver qué tal funciona listo vamos con f8 y el eje se ha copiado veamos el ajuste del ancho de la columna ya se ha ajustado ya lo podemos ver listo ahora la altura también logramos verlo aquí está la altura ha sido modificada ahora se va a pegar la imagen y se va a escribir internamente verdad veamos lo escrito movemos por acá y tiene algo escrito aquí perfecto control z una vez más ejecutamos nuestro código con f8 para que copia la imagen ajuste la altura el ancho de la columna de la celda donde se va a pegar la información se pega se escribe y así será otra vez se ha hecho el proceso y vemos aquí que se ha pegado pero aquí estamos viendo que la imagen está un poco hacia arriba y la altura de la celda es superior a la altura de la imagen tratemos de ajustar un poco más entonces eliminamos esto eliminó la imagen y pruebo una vez más el código f5 ahora sí se puede apreciar mejor ya había que jugar con la altura de la celda para que se pueda ver un poco más ajustado a la celda valga la redundancia listo una vez más ejecutamos y listo perfecto colocaremos un botón api x por acá en sus propiedades btn copiar 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 imagen selecciono una vez más botón derecho del mouse formato de control propiedades no mover y quitar la selección de imprimir objeto dentro de este botón en su evento click vamos a llamar a nuestro procedimiento que está a ver procedimientos punto copiar imagen ok retornamos quitamos el modo diseño y ejecutamos nuestro código pulsamos el botón vemos la imagen una vez más una vez más una vez más una vez más y así será sucesivamente veamos una vez más y vemos la nueva imagen perfecto y como pueden ver se ajusta la imagen al ancho y la altura de la celda usando como referencia la celda que modificamos de forma manual ya saben que esto servirá para que luego si en dado caso se quiere hacer una modificación de la altura y el ancho de la celda para que se ajuste donde se va a pegar se puede hacer así de forma dinámica podrán trabajar con ello listo bien espero que este vídeo sea de su agrado como siempre un placer espero que ustedes puedan platicar con lo que hemos visto el día de hoy cualquier cosa dejaré también el código en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan copiar y pegar y así hacer las pruebas modifiquen bien sea el nombre de la hoja el nombre de la imagen por supuesto donde se va a pegar la imagen usando como referencia la columna b puede ser la columna a la que sea también aquí tienen que modificarlo porque siempre será lo mismo listo de dónde se va también a obtener el ancho y la altura de la celda en función a la altura y el ancho de la celda como referencia listo todo esto se puede modificar la idea es que lo pueden hacer cualquier duda también estoy a la orden para responder en la brevedad posible como siempre me respeto y nos vemos en la próxima oportunidad hasta entonces ¡Gracias!